¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres acelerar la historia hasta el hilo cero? Este cambio es permanente y no se puede deshacer No entiendo Espera un momento, ¿me he dejado algo por aquí? En la orilla hay un vial roto hecho de madera blanca Las aguas estigias se han llevado lo que contenía No quiero omitir nada Vamos a tirar para adelante sin darle a que sí, ¿vale? Porque realmente no entiendo muy bien qué me está ofreciendo ¡Oh, el caballero! ¿Este va a ser el boss final? Era de una vida distinta No matará al rey, pero lo debilitará mucho Hay que detener al rey Incluso ahora puedo oír los tambores de guerra en la superficie Y está claro que su invasión no cesará Hasta que se haya hecho como el mundo entero Su mera existencia es perversa y antinatural Conserva su vitalidad porque roba las almas de la gente Y ha interrumpido el crecimiento del mismísimo árbol de la vida Todo para alimentar su avaricia No es como tú, Abel Tú salvas las vidas de los demás Mientras que él se aprovecha de sus muertes Te hago una pregunta, Abel ¿Qué vas a hacer? ¿Le darás el fruto envenenado a tu rey? ¿O la advertirás de la verdad? Guárdate la respuesta Las palabras llevan mentiras Extraré tus recuerdos en combate Y conoceré la verdad Por el rey o por el país Que este combate me muestre quién eres realmente El maestro de espadas, Jonás ¿Jonás no era un navegante? Tiene todas Tiene todas las armas que usas Porque el tío ha aprendido de ti, ¿sabes? Uff Oh, qué cabrón Mierda Me pega muchísimo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Vale Ah, que vuelve Vale Cuidado La verdad que está roto el escudo este Mierda El ataque del samurái está roto, tío ¿Cómo me ha dado? Tenía razón sobre ti, viajante No eres como el rey Gracias por perdonarme la vida He visto tus pensamientos Conozco tus intenciones El fruto es tuyo Para que lo hagas Para que hagas lo que quieras Habla con Caronte hacia el oeste Tu vieja casa está pagado Por adelantado Fruto de la vida La inmaculada superficie blanca Está estropeada por un único punto negro Traidor derrotado Logro es bloqueado Progenitor y protegido Derrota al traidor Viajante, mi periplo termina aquí Tomé mis decisiones hace mucho tiempo Es hora de que acepte las consecuencias Viajante, el barco de Caronte está al oeste Tómalo y vuelve a casa El rey te espera He organizado tu pasaje por adelantado, viajante Por lo general, Caronte no dejaría nunca Que alguien cruzara el estigio Sin pagar el precio Pero hasta los dioses Tiren sus vicios Caronte siempre ha tenido apetito Por los óvolos sagrados Perdidos que llegaban a veces a la orilla ¿Eso era lo del bote blanco ese? Los gestorios pagaban generosamente A cualquiera que les llevase Una de esas reliquias Hacían acopio de ellas En preparación del gran retorno Una para cada hombre, mujer y niño Que tuviera que cruzar el océano astigio Cuando su rey descendiera Para liberarlos de ese purgatorio Nadie debía quedarse atrás A veces olvido las virtudes Que tenían los gestorios Antes de que todo se viniese abajo Gracias por ayudarme a recordar Lo bueno que había en su interior Gracias por... Ay, no leí Viajantes Han pagado tu pasaje por adelantado Tu destino ya ha sido determinado ¿Este es el final? ¿Este era el boss final? Bueno, espérate Castillo de Hanson Hostia Aquí está el boss Que es el rey No tengo vida, tío Son todos los personajes Que he utilizado Me ha recuperado Nada de vida Este es el verdadero boss final, ¿no? Mierda Hermano, ha regresado Caín Claro, si yo soy Abel Él es Caín Hermano, ha regresado Y no viene con las manos vacías Has logrado lo que no pudieron hacer mis hijos Y has traído el fruto de la vida Me he dividido demasiado Pero con esto volverás a estar eterno Volveré a estar eterno Mis hijos fallaron en su cuidado del jardín Y a su vez me fallaron a mí Has puesto fin a su disidencia Y serás recompensado Hermano, gobernarás el reino de Génesis En su puesto en honor de tu misión Sigue cuidando el jardín Y algún día tú también gobernarás a mi lado Hermano Traidor El rey inmortal Caín Pues... ¡XD, no! ¡Bof! Vale, tiene todos los poderes De los... De los gestuarios Tiene el poder de todos los gestuarios Tiene el poder de todos los gestuarios Así que a mí este personaje no me gusta una mierda A mí el lancero no me gusta nada Es demasiado lento, tío ¡Ay, Dios! Todo el mundo tiene un foco Pero todos los ojos están puestos en ti ¿Este quién es? ¿Esto qué coño es? ¿Por qué tengo una cuchara, coño? Tu arma y talento son aleatorios Ah, vale 100% más de vida Pero no te puedes curar en absoluto Me da igual Me da igual no poder curarme Me da exactamente igual Vale Eh... Más vida Mismo ¡Tengo una puta cuchara! ¿Qué hago con esto? Ya hemos visto lo que ha pasado Y hemos venido a ayudar ¿Querías volver? Tu rey te espera Volver al castillo Yes Eh, puedo ir sin tener que matar al traidor ¿No? ¡Oh! Vale, perfecto Esto es maravilloso Oye, quito un montón, ¿no? ¡Oh! Y ese ataque no lo... ¡Ay! Oye, como escapo de aquí Mierda Vale Coño ¿Qué? ¡Uf! Mierda Es que no me sé los ataques, chicos ¡Ay! Nunca me acuerdo de ese ataque Vale, cuidado Es imposible doyarlo todo, ¿eh? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Ay, nunca me acuerdo de ese ataque ¡Ay! Nunca me acuerdo de ese ataque Creo que gano, ¿eh? Me lo paso, chicos Me lo paso, chicos ¡Pum! Cucharita en la boca Por favor, que no tengas otra fase Hermano No, no me marcharás No, no me marcharé sin más Mi cuerpo Vuelve al estigio Pero las aguas se alzarán Y mi venganza se multiplicará por siete No, por favor, no... Segunda fase no Rey inmortal Rey inmortal ¡Derrotado! Rey y hermano Logro desbloqueado Derrotar al rey inmortal Wow ¿Sabéis por qué me lo he pasado? Porque tenía el cien por cien más de vida No he llegado a tener cien por cien más de vida Me ha quitado mil de vida Me mataba ¿Se inundan los bueyes? ¡Viajante! No tenemos mucho tiempo El nivel del agua se eleva Y nos ahogaremos Si no hacemos algo rápido Estoy en la despensa Que hay pasivo abajo Ven, date prisa Tengo diez minutos para escapar What? Despensa ¿Me explicas? Hola, viajante Todo se ha vuelto una locura Desde que mataste al rey El castillo de Hamzon Ha empezado a sufrir alteraciones Y el océan astigio crece Y está creciendo rápido La tierra quedará sumergida Pero tengo un plan Puedo saber de dónde acabarán las salas Por la alteración Y siento que hay algo raro En las entradas del castillo, viajante Algo poderoso Por favor, que no sean más bichos Y más cosas Bajarán este castillo a otra tierra Así que creo que puede volver a subir Debe de haber un mecanismo Que pueda hacer que llegue a un lugar seguro Y si mi corazón es cierta Esta despensa conectará muy pronto Con una sala que lleva ese mecanismo Es nuestra única oportunidad Logra que funcione lo que quiera Que haya ahí abajo Y yo llevaré a todos los refugios Del castillo de Hamzon Es una posibilidad remota Pero ya hemos llegado hasta aquí ¿Qué más? Hace un milagro arriba y abajo Ya hemos llegado A partir de aquí Vas en solitario y viajante Así que buena suerte ¿Y qué supone que hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa piedra? ¿No es nada esa piedra? ¿Y esto qué es? Viajante Se te ve Se te ve Soy Gilgamesh del milagro El último portador falleció Sus almas volvieron al mar Mi poder es libre Para tocárselo a otro Viajante Gáratelo Hacedle el desafío Y obten mis poderes El nuevo viejo mundo No me he curado nada No me he curado Un carajo Piedras encadenadas Por favor Que no haya combates Solo pido eso No está avanzando Ah, sí está avanzando El tiempo Pero muy despacio Eh Qué susto Coño Volverán a su posición Si no se tocan Vale O sea que esto hay que hacerlo rápido ¿No? Vale Me ha vuelo a la cabeza eso Requieren de mayor fuerza voluntad Para mover la tierra Vale Tarda más en activarse No veo No veo Ah, cojones Vámonos Vámonos ¿Me lo he ganado? O no Una tipia Has demostrado tu valía Se le debe respeto Ancla de Gilgamesh Mantén el revés Para activar piedras encadenadas Revelación resuelta El nuevo viejo mundo Ah, coño Vale Las piedras estas Pero este poder No lo utilizas en el juego Qué guapo Qué guapo, ¿no? No te creo Muchísima voluntad Para mover esto Y elevo el castillo Sí, el salvador De esta mierda Qué guapo La pizza El traidor Míralo Una penilla Y todo Qué juegazo, ¿no? Logro desbloqueado Precuela De la secuela ¿Cómo? Entra en la superficie Se llama el logro O sea En la descripción del logro Has regresado El castillo pertenece al estigio Quienes pasen Deben pagar el precio Nene, ha sobrevivido Es una fortuna como yo, ¿verdad? ¿También eres viejo como yo? Psst Aquí abajo, colita Una ola me cogí Y me lanzó por los aires Hasta aquí arriba Qué suerte, ¿verdad? Me pregunto qué haré ahora Estar en un arbusto No es mucho mejor Que estar en una boya Aunque me gusta El cambio de aires Uf Me alegro que vino Alguien a llevarme en brazos No soy una muñeca Demasiado rápido Y me hundo con Qué da gusto Lo has logrado No pude verte luchar Pero seguro que estuviste genial El tapiz se sigue tejiendo Viajante Tus actos aquí No son más que el comienzo Vi todo lo que hiciste Viajante Fue increíble ¿Qué pasó? Conta la otra Probablemente tengas Un montón de almas nuevas De las que quieras librarte Y solo quería recordarte Que siempre estamos dispuestos A comprarlas Almas, por favor Mortal Veo que has evitado La muerte con éxito Yo también he evitado La destrucción Qué coincidencia tan curiosa Todos comiendo pizza Viejante Sabía que lo lograrías Lo sabía porque soñé con ello Mis sueños no siempre se cumplen Así que esa última frase No significa nada Te he mencionado ya Que tengo narcolepsia Grande, coño Patito, lo lograste Todo el mundo se revolucionó mucho Cuando las aguas empezaron a subir Tuve que irme tan rápido Que me dejé la mayoría De las almohadas Pero al menos todo el mundo Está a salvo Y eso es lo que importa Como he hecho de ver A mis almohadas Esos últimos momentos Fueron una locura, ¿verdad? Un momento estoy forjando Ocupando mis asuntos Y un momento después Hay gente gritando Que el nivel del agua sube Me limité a coger Todo lo que pude Y empecé a trepar Ni siquiera sé cuánto he perdido Aunque no sé si me importa Lo lograste, viajante Nos has salvado a todos Siento no haber podido ayudarte Pero tenía que volver Para llevar el castillo de Hamson Tanta gente como fuera posible Mientras tú combatías A los estuarios Yo llevaba conmigo A refugios del reino A través del océano Estigio Por suerte En el castillo de Hamson Estuvieron dispuestos A coger a los aldeanos Cuando las aguas Empezaron a subir Al final se trataba De personas ayudando a personas ¿Sabes? Me alegra de que todo Se redujera a eso Desfile Ser Mario es un verdadero héroe Una victoria muy merecida Tu historia se transmitirá A lo largo de las eras Que guapo Y los créditos finales Eh, que final más guapo Eso sí, os digo una cosa El lore no me enteré Ni la mitad O sea, no me enteré De nada del lore Básicamente porque no le presté Atención No me leí los libros Ni nada por el estilo ¿Sabes? Si alguien quiere hacer un resumen Estaré encantadísimo De leerlo en los comentarios ¿Vale? Me encantaría leer Un resumen del juego Tío O sea, porque el traidor Es traidor Y quién es el O sea, lo de Abel Caín Todo eso no lo entendí muy bien Eh, me falta uno ahí En medio ¿What? Me faltan enemigos ¿Por qué? En otras dificultades Seguramente, ¿no? Lámparas, luces, faros Sentinela Defendela Anti-entradela Ja, ja, ja Bestia del vacío Biarrith Y bestia del vacío Halfar ¿What? ¿Y estos? ¿No los has visto nunca? Ah, seguramente Que son los Prime De los anteriores O sea, están los bosses Y luego los bosses Prime He visto solo el Prime Del primero La Mech Que salió al principio Que era como dorado Champipun Portochelo Y Trumpiñón Mira, también falta ese Skarchi Y Clashy Que juegazo, eh Renacido Re-renacido Re-re-renacido Willow Oreo Mira, Astorionama Y la Astorionama Prime Que la combates Creo que cuando Cuando activas un New Game Si tienes el Es que no sé cómo se consigue Mímico Mimicrunch O sea, el modificador De New Game Para los diferentes bosses Prime Yo tengo el de la Mech Los otros no sé cómo se conseguirán Doncella Doncella de la Lanza Doncella de la Jabalina Doncella Partizana Lienzo de Perdición Paisaje de Perdición Bestia del Vacío Cabeza Gong Y Bestia del Vacío Murmullo Estos son los subjefes De la Torre Solar Estuario Enoch Y Estuario Enoch Prime Estuario Enoch Verdadero Y Estuario Enoch Verdadero Prime Creo que Creo que es Prime Craneelago Bubelago Crane Dibudibudelago Blink Blank Blonk Los nombres son maravillosos, eh Rama Grosera Madera Maleducada Wild Maligno Me faltan todos los magos del medio ¿Os dais cuenta? Todos los maguitos del medio me faltan A mí también me falta uno del medio Carbonita Pirorita Infiernita Estorio Irat Y el Irat Prime Hostia, ¿habrá un Rey Prime? Forjador de hachas El del medio no sé cuál es Soldador de hachas ¿Solo he matado? Un soldador de hachas Mira, ahí lo tengo El Brujo Llamas No sé si lo tengo Brujo Brasa Brujo Llamas Brujo Soles Ceniza Lava Magma Babosa 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 Nuez No sé Coco Coto La espada Y Briareo El martillo Estos son los subjefes Del último nivel Geek es el hacha Y Geon el escudo Estorio Tubal Y Tubal Prime ¿Eh? Furcas de la plaga Nosotros ¿Y esto? ¿Es un boss o algo? Me faltan bosses ¿Qué me falta? Hostia, me faltan muchas cosas ¿Me falta algún nivel? ¿Que no he hecho? Me faltan un montón de enemigos Que no he visto ¿What? ¿Jonas y Jonas Prime? No te creo Seguro Que grande Jonas, eh Caín Y Caín Y Caín Prime Seguro Que grande Buah, lo que me queda todavía Pfff Cellar Door Games Habéis hecho un juegazo Mira que el 1 fue bueno, eh Mira que el 1 fue bueno Pero el 1 era muchísimo más corto Y la rejugabilidad al final Se hacía Muy rápida O sea, una vez te pasabas el juego Ya como que no tenías No había alicientes para seguir Aquí tienes un montón de cosas por hacer Tienes lo de los recuerdos O sea, de los ¿Cómo se llama? Los desafíos esos Tienes los bosses Prime Tienes el New Game O sea, hay un montón de cosas por hacer Es una locura el contenido que tiene el juego, eh Nivel 8, nivel 1 Esto está a nivel 1 A ver Oh, estamos en el nuevo mundo Tengo 10.000 pavos, eh Pero 10.000 pavos no me valen para nada Quiero darle esto, tío El oro La determinación también es importante, eh ¿Qué es esto? Impacto de realizar impulsos Más fuerza Con lo que aumenta mi daño Más experiencia ¡Enhorabuena! El mundo está completado Pero tu aventura no ha hecho más que empezar Te esperan nuevas información por descubrir Nuevos jefes por derrotar Y nuevas cicatrices por conquistar La verdad que se oculta tras el mundo Está en otro hilo Vale, lo del hilo es el New Game, ¿no? ¿Y cómo empieza el New Game? Aquí ¿Veis? Este, el Lamec El Lamec Prime, ese ¿Pero cómo consigo los demás Prime? Ah, completa el hilo más 1 para desbloquear esta tribula Ah, vale Ahora tengo que completar New Game 1 Para ir desbloqueando todo lo demás, ¿no? ¿Objetos qué? ¿Qué pone? Objetos asequibles fuera ¿Cómo que objetos asequibles fuera? O sea, ahora tengo que hacer así 1 ¿Vale? Y tengo que completar el 1 para poder avanzar al 2 Y para poder irse del 1 Voy a activar al Lamec Prime Y el mundo más grande Eso, puedes hacerlo incluso Incluso así ¿Sabes? Un 30% más grande Peso de tripulación ¿Qué es peso de tripulación? Ah, supongo que es lo necesario, ¿no? El daño La vida Probabilidad Robo de vida Agresión No sé qué Entonces Haces esto Nuevo te espera Los enemigos serán más fuertes Pero descubrirán nuevos objetos Información y muchas más cosas Los jefes Los de transporte Se reinician El oro que tengas Se le entregará Caronte ¡Eh, eh, 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 caronte, caronte, espérate Pues nada No quiero perder mi oro, tío Vamos a gastarlo ¿En qué? Defensa Armadura Daño Uno de daño Y uno de vida Uno de daño y uno de vida Está bien O sea, si es así Nivel dos Activamos el Lamech Prime Y el mundo más grande Si el mundo es más grande Hay más salas Por lo cual hay más Más recompensas PN, vale Y ahora aquí empiezas El New Game Por lo cual tienes que volver a hacer todo Lo único que tienes ya Mira el Jonas Traidor Lo único que tienes ya Todas las Las habilidades ¿Sabes? Ahora vas tú a firmar el contrato Todo en nombre del deber, ¿verdad? Nunca te paraste a pensar Lo que podrías perder Si estás buscando el tesoro Primero tendrás que encontrar A los hijos del rey Es el único modo de atravesar esas puertas Lo he intentado Sé quién eres Aunque tú no lo sepas Ya veremos si del tal palo O tal astilla Y ahora los enemigos Están a nivel Ciento y pico, ¿eh? Ah, mira Hay un enemigo aquí No me gusta mucho el mago, ¿eh? O sea, el El chisero este Mierda, Heria ¿Qué haces? ¿Qué es el objeto que tengo, por cierto? Bloquea hasta dos ataques Consume 650 mana por bloqueo Eso es increíble Claro, los enemigos dan más experiencia Más oro Más todo, ¿no? Y con el mana se recupera Al pegar Nivel 115 Los enemigos, ¿eh? Y que hace la habilidad este personaje Anda, coño Un viaje astral, ¿no? Qué guapo Tengo que darle más caña a este personaje Chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? ¿Queréis otro episodio más? Hacemos el New Game Plus Va a costar mucho, yo creo Tendré que farmear un montón Porque voy muy débil, yo creo O sea, nivel 185 Los enemigos del principio son nivel 100 Va a ser una fumada, yo creo Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nada, déjate un like Y si quieres más vídeos Coméntamelo, ¿vale? Chao ¡Gracias!